Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parejo Google, buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby Dime si anda como ese bobo anda sola Y en el Mercedes y el te tienen el coro ya Si un día de esta baby el a ti te despido Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, yeah, yeah Cuando te venía, yeah, yeah Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, yeah, yeah Cuando te venía, yeah, yeah Te digo cuándo, ahora, un día y pasa Que no es pa' que a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Cuando noviecito, cuerpo, tú a la plaza Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos Que en el carro, en la cocina Esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Dice que me vaya, me pide que me quede Te enseña el revés, tú sabes cómo lo ven Lo recuerdo Cómo te lo hacía, yeah, yeah Cuando te venía, yeah, yeah Qué fuente de Alzheimer Quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Me chimba como en el colegio Mami, si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido, yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, yeah, yeah Cuando te venía, yeah, yeah Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido, yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, yeah, yeah Cuando te venía, yeah, yeah Los ABR